Al parecer todos vuelven en tienda del Deportivo Pau. Si bien la directiva optó por el silencio y no quiere hablar sobre la situación del equipo, quien dio la cara fue el arquero referente Segundo González. La directiva se puso a punto, creo que hemos conversado con la mayoría de gente de experiencia que hemos quedado ahí, en el caso de Marco, Algarate, Pitota, Gilmer, mi persona, creo que ya está, y nosotros estamos trabajando ya para el campeonato, desde la semana pasada. Sin duda que este cuadro ya no es el mismo de antes. ¿Qué pasa en la interna del club? ¿Habrá seriedad el presente año? ¿Y cómo habrá quedado el tema del presupuesto? Eso sí creo que es menos del año pasado, creo que es simplemente para mantener, no hay una expectativa más grande de la que el año pasado teníamos, pero intentar hacer las cosas mejor, con trabajo y a ver lo que se puede hacer. ¿Qué sucederá más adelante? UPAO podrá marcar la diferencia este 2015. Se puede con trabajo, porque también viendo los otros equipos no hay muchos, un equipo que está solvente, el resto está puro jóvenes, entonces que por ahí lo podemos manejar y intentar algo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!